Con el objetivo de promover el comercio entre Francia y Centroamérica, así como abrir oportunidades de nuevos proyectos, iniciativas y posibilidades de inversión en los países miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica, durante una misión en París, la multilateral encabezada por su presidente ejecutivo, el doctor Dante Mossi, sostuvo una reunión con los miembros de la Confederación Empresarial Francesa. El doctor Mossi destacó que como el puente de oportunidades entre la región y el mundo, el BESI tiene la tarea de que las empresas internacionales conozcan el potencial de nuestra región, de manera que se interesen en invertir en ella y así ampliar su cobertura internacional, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de los centroamericanos. En el encuentro con Confederación Empresarial Francesa, que es una red mundial al servicio de las empresas francesas que quieran desarrollarse en los mercados emergentes y en vías de desarrollo, también se dialogó sobre las distintas herramientas de interacción con el BESI y se presentó su página de adquisiciones como un canal para promover un intercambio comercial eficiente. Durante la misión de trabajo en París, también se discutieron formas de colaboración en diversos sectores, en los que Francia va a la vanguardia como la industria ferroviaria, la transformación energética y digital, proyectos de combate al cambio climático, movilidad eléctrica y urbana, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.